¡Hola! Esto es Historias de la Música y todo lo que hay detrás de las canciones. Hoy... Éxito mundial de ventas. Sus intérpretes cayeron tan rápido como subieron. En el mundo de la música, desgraciadamente, no es tan raro encontrar artistas de un solo éxito. One hit wonder, que es como se llama en el argot artístico. Eso sucedió con Carlos Pérez, por ejemplo, y su éxito Las manos quietas, que después de eso se le fue el éxito de Las manos. O Caoma, con su lambada, chorando se fue. O Los del Río y su Macarena, que la cantó hasta el presidente de Estados Unidos. O el grupo La Unión, que después de Lobo Hombre en París no volvió a acertar en la diana. O el grupo de los cantantes, con su superéxito El Venao. Que, por cierto, un productor español ha denunciado que el que cantaba esa canción no era el cantante de los cantantes. No es valga la redundancia, sino él mismo, y que el cantante de los cantantes hacía playback. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero la historia de una canción, trabalenguas, que llegó a convertirse en uno de los discos más vendidos en todo el mundo. Siete millones de copias en el primer año después de su aparición. Y la subida y bajada del tren del éxito de sus intérpretes es digna de ser contada. Todo comenzó con el juego entre Francisco Manuel Ruiz, alias Keiko, conocido compositor y productor discográfico, y su hijo. Un juego en el que se pusieron a parodiar un hip-hop que en ese momento era un éxito. Era un título bien conocido que se llama Rapers Delight, del grupo norteamericano The Sugarhill Gang. Haciendo una broma, Keiko elaboró la letra de la canción para convertirla en un Spanglish que hacía retorcerse de risa a su hijo. Una cosa ininteligible, un trabalenguas que finalmente se convirtió en un éxito mundial. A esa letra trabalenguas, que no tenía ningún sentido, le llegaron a dar el sentido más raro que pueda uno imaginarse. Llegaron a decir que era un exorcismo demoníaco. Madre mía, la gente cómo inventa, ¿no? La verdad es que como la gente no conocía la historia, pues le daba significados absolutamente peregrinos, ¿no? A ver, probemos cómo suena en plan demoníaco. A ver, a ver. No sé yo, yo creo que suena más divertido que todo eso. Bien, finalmente, Keiko convirtió su broma en canción y se la ofreció a varias estrellas del momento, pero no cuajó. No le hicieron ni caso. Finalmente, se la hizo grabar a cuatro hermanas cordobesas, Rocío, Lucía, Lola y Pilar Muñoz, hijas del célebre guitarrista cordobés Juan Muñoz, conocido artísticamente como Tomate. De ahí que sus hijas se llamaran Ketchup. El disco se publicó a través de la pequeña compañía de Juan Manuel, una compañía que se llamaba Chaquetón Music. Chaquetón Music, pero estaba escrito como si fuera en inglés, Chaquetón, pero claro, es una broma más. Ya vemos el sentido de humor de Keiko, está clarísimo. Chaquetón Music editó ese disco e inmediatamente las emisoras de radio, en pocos días, antes de que el disco saliera a la venta, solamente había empezado la promoción, ya estaba número uno en muchas emisoras, de tal manera que la compañía Sony Music se interesó por el producto y hablaron con el productor original para hacer la distribución por su cuenta. Las negociaciones fueron rápidas y sin problemas porque, lógicamente, los dueños de Chaquetón Music sabían perfectamente que si una multinacional estaba por medio, había muchas más posibilidades de que el éxito trascendiese las fronteras de España y recorriese el mundo como así fue. En un principio, la gente pensó que Ketchup, que fue el nombre que se pusieron, era un trío, pero no, era un cuartete. Lo que sucede es que en las imágenes, las fotografías de promoción y en las entrevistas no aparecían más que tres de las hermanas, porque Rocío estaba embarazada y, bueno, consideraron que la imagen de Rocío embarazada no era positiva para el lanzamiento del disco, pero bueno, pues era realmente el cuarteto de las hermanas Ketchup. El éxito internacional no se hizo esperar. En el primer año de ventas, se produjeron 7 millones de ejemplares vendidos del disco de las Ketchup. Una barbaridad. Es uno de los discos más vendidos en la historia mundial de la música. Desde el año 2002, que fue cuando grabaron el disco, al 2006, las cuatro hermanas se recorrieron prácticamente todo el mundo, desde Oriente a Occidente. No paraban ni un momento. Llegaron a decir que se subían a los aviones como si fueran taxis y se despertaban en los hoteles y tenían que dejar una pequeña nota en la mesilla de noche para recordar al despertarse en qué ciudad, en qué país estaban. Es decir, era un no parar, un no parar absoluto y total. En toda Latinoamérica, en España, por supuesto, en Japón, en, ya qué sé, en todos los países del mundo. Y en esas giras las Ketchup no ganaban prácticamente nada, porque solamente les pagaban los hoteles, las comidas y unas pequeñas dietas. Eran giras promocionales, así que no hacían caja. Durante mucho tiempo no hicieron caja. Todo lo fiaban a poder ganar mucho dinero en el futuro. Pero, como en el cuento de la lechera, el cántaro se rompió. Se rompió porque entre las dos compañías, la pequeñita David y la gigante Sony Goliath, pues se pelearon. Se pelearon porque el productor Francisco Manuel Ruiz no estaba conforme con las liquidaciones de Sony. Y les reclamaba mucho más de lo que le estaban girando. Al parecer, de los 7 millones de discos vendidos en el primer año, Sony solo les reconocía 200.000. No podían aceptar eso. Y presentaban unos gastos tremendos en cuestión de hoteles, de viajes, de aviones, de comisiones pagadas, de sueldos de intermediarios para conseguir los programas de radio y televisión, en las giras de promoción. En fin, un despropósito que no se podía aceptar. De manera que se enfrentaron dramáticamente y no llegaron a ningún acuerdo y finalmente tuvieron que recurrir a los tribunales. Ya se sabe que los pleitos, los juicios, se eternizan. Y este juicio duró cuatro años para finalmente acabar, como aquel que dice, sin sentencia. Y, por último, llegaron a un acuerdo. Pero mientras, durante esos cuatro años, pues las pobres cuatro hermanas, las que Chop se quedaron sin grabar un nuevo disco. Y estaban esperando la oportunidad de poder continuar con su carrera, porque el ASRG ya no daba para más y se necesitaba una continuidad. Cuando el pleito se resolvió, sin resolverse, finalmente pudieron volver a grabar y lo hicieron de la mano de Keiko, grabando un nuevo disco que se llamó Un Bloody Mary. Y con la canción de este nombre se presentaron al Festival de Eurovisión, después de haber sido elegidas a dedo y, según muchos, fraudulentamente por televisión española, para representar a España en el Festival de Eurovisión. La actuación en el Festival de Eurovisión dejó mucho que desear. Y, aunque el disco, en un principio, había empezado a venderse bastante bien, en cuanto aparecieron ellas en televisión con una coreografía poco entendible y desafortunada, a diferencia de la simpática y sencilla creada para acompañar la actuación de ASRG, pues las ventas se pararon y ahí comenzó, pues, eso, la travesía del desierto de las Ketchup. Y no es que hayan desaparecido, porque, pese a todo, la ASRG sigue teniendo su tirón y ellas siguen presentándose en concierto en muchos lugares del mundo, no solo de España, sino en otros muchos países, de manera que esa canción les sigue ayudando a continuar ahí, y siempre con la esperanza de conseguir una nueva canción que se convierta en un éxito, si no tan importante como el ASRG, por lo menos que las haga revitalizar su carrera, que sería lo deseable. El que no tiene problemas es Francisco Manuel Ruiz, Keiko, que continúa con sus producciones exitosas y, además, se ha hecho cantante, mejor dicho, siempre ha sido cantante, pero no se había lanzado como tal, y le va bastante bien, sus discos se están vendiendo. Y los derechos de autor de ASRG le han dado y le siguen dando mucho dinero a ganar. Así que, bueno, pues el que más suerte ha tenido ha sido el autor de la canción, del invento trabalenguas, y esperemos que las Ketchup en un futuro muy próximo puedan tener ese éxito reinventado. Y hasta aquí, queridas amigas y amigos, la historia de una canción endiabladamente comercial. Como dicen que estaba endemoniado ese estribillo a ser eje... Bueno, pues, ya lo sabéis. Si no estáis suscritos al canal, por favor, hacerlo, porque me encanta conseguir amigas y amigos. Y si lo habéis hecho ya o lo vais a hacer, pues no dejéis de darle a la campanita, que así os avisarán de las novedades. Y comentadlo con vuestros amigos, a ver si se convencen y se vienen con nosotros. Un abrazo fuerte a todos. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!